Música A ver Y cuando dices que no, que no te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que me gusta? Ahí está la cabella, ¿no? un poco jugar y cuando dices que no te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Ay Es solo jugar Pero la verdad Te quisiera poner a besos A besos Te quisiera poner a besos Eres mi mañana Eres mi corazón Y el hermoso Te amo poder Eres mi corazón Y el hermoso 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 Y cuando dices que no que no te quiero besar ¿Acaso no sabes lo que yo busco? ¿Acaso no sabes lo que yo busco? Es solo un poco jugar Y cuando dices que no y el hermoso Y el hermoso Y el hermoso Pero la verdad, te quisiera poner a peso.